La maestra Y las maestras de antes, no se las de ahora, pero las de antes Al que sabía, no le preguntaban El que levantaba la mano, al que tenía cara así de pendejo A ese lo chingaban Entonces le preguntó A ver Jesús, se levantó El padre de la patria es Miguel Hidalgo Dije, chinga, yo me sabía, esa cabrón Por un punto para examen ¿Quién es conocido como el varón de Cuatro Ciénagas? Dije, maestra, yo, pues ese cabrón Mi paisano de Coahuila, yo, maestra, yo, yo me lo sé Yo, pregúnteme a mí, pregúnteme a mí Y le preguntó, a ver Lupita Dije, chinga, madre, hombre Penustiano Carranza, dije, chinga Y se me empezaron a acabar las que me sabía ¿Qué? Pues chinga, animo Que me sepa todas Y ya ves cuando estás chavo Ya no sabes qué, y te empiezas a escribir Puras pendejadas, así voy a firmar cuando esté grande Esta va a ser mi firma y la chinga Eso hace todo el mundo, güey Mi firma va a estar así porque voy a tener un chingo de dinero Y luego dibujas el cuerpo humano Desproporcionado como la chinga Gotillas ahí, le digo Todo el mundo dibujó esas chingadas Nomás yo estaba enfermo, güey, todo el mundo Y este, yo, dijo la maestra A ver, Rogelio Y me levanto y yo le digo Este, Benito Juárez Me dijo, Benito Juárez, ¿qué? Le dije, ah, chinga, los demás no les preguntó el segundo apellido ¿Por qué a mí sí me... Dijo, no, no, si no te estoy preguntando el apellido Te estoy preguntando que por qué me contestas, Benito Juárez Y no te he preguntado nada Digo, ah, porque es el único que me queda de los que estudié Y los demás ya los dijeron estos cabrones Me dijo, no, fíjate bien la pregunta Para que me contestes por un punto para examen Fíjate la pregunta que me hizo a mí Bien difícil, güey ¿Cómo se llaman los habitantes de Aguascalientes? Dije, ah, cabrón, todos No, no, mames Yo nunca había ido a Aguascalientes, güey Y ahora ya fui Y de todas maneras, son un chingo ¿Cómo voy a saber, güey? Me reprobó y me dijo Mañana quiero que me... Esta boleta de calificaciones La trae firmada por su papá Chingue eso Yo le tenía pavor a mi papá Dije con la... Oh, mi papá era cabrón De verdad, de verdad En serio, ya esto fue... Mi papá era cabrón Dije con la boleta Y le digo, papá ¿Qué dijo la maestra? La profesora Porque antes era la maestra La profesora La misa es putería últimamente Me dijo la maestra Que mañana me dijo Que tengo que llevar la firmada La bolificaciones Me dijo que la firmara usted ¿Que firmara la qué? Me dijo la maestra, papá Me dijo Que su papá Me dijo que me la firme usted, papá Que tengo que llevar firmada La bolificaciones Y mi papá se desesperó Yo no te entiendo, cabrón No te entiendo Háblame pausadito Porque me estoy desesperando, cabrón Sí, yo también me desesperé Y no le entendí A la maestra Me parezco a usted, ¿verdad, papá? Si eso nos pasa a usted y a mí ¿Verdad, papá? Me dijo la maestra Dijo, a ver, a ver Háblame pausadito Y yo le hablaba a mi papá Como si el pendejo fuera él Que me dijo la maestra ¿Qué? Mañana tengo que llevar firmada La bolificaciones Me dijo Dígale a su papá Que se la firme así sin ver Y me la trae Le entrego la boleta Y mi papá ve Reprobado, cabrón Reprobado La única obligación Que tiene estudiar Y no la cumple Y empezó a desarrollarse El cinturón Y me dijo Párese aquí Porque le voy a pegar Párese aquí Porque le voy a pegar Yo no sé Si los chavos me crean Pero la generación De nosotros Decían Parte aquí Porque te voy a pegar Y uno iba, cabrón Y vas a decir No, pero ibas Obedientes Pendejos Porque te iban a pegar Pero obedientes Yo le digo Mi papá Pues qué chingón Párate aquí Porque te voy a pegar Mira, vaya, pégame Hasta allá, cabrón Le ponga algo de su parte Que se le vean las ganas Digo, batalle Mira que a toda madre Antes no decía Voy a poner el cinturón Aquí y avienten sus nalgas Yo le digo Mira que a toda madre Ahorita dile A un pinche niño Ven para acá Porque te voy a pegar Si es buen niño Corre para el otro lado Y si es cabrón Le hablo a la patrulla Para que vayan por ti Porque ahorita está De la chingada Te invito a que te suscribas A mi canal Y no olvides activar la campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir ¡Gracias! ¡Gracias!